¡Son unos monstruos! ¡Oh! ¡Los peores seres humanos del mundo! ¡No tienen humanidad! Michael Morales Torres para Lucha Libre Online con esas intros random que nadie pide, pero como quiera les doy. Vamos a hablarle un poquito de la WWE durante años se ha estado hablando incluyendo en este mismo canal que WWE prácticamente la han demonizado los inhumanos, los que no le importan sus empleados, los que despiden a todo el mundo y muchas de esas cosas podrían que sean ciertas, otras no pero en la parte que se equivocan es que WWE no se humaniza con sus empleados y su gente. Bueno, Fightful Select reporta y confirma que tanto Mustafa Ali como Kofi Kingston están fuera de acción porque ambos van a ser y son papás. Sus esposas sus respectivas esposas están a punto de dar a luz y la WWE evaluando su situación decide darle un tiempo de paternidad tanto a Mustafa Ali y Kofi para que puedan estar con sus esposas en los últimos días antes de sus respectivos partos de compartir con su familia y de ser esa roca en su hogar que tanto anhelan muchos de los talentos tener tiempo a ser. Así que WWE podrá hacer lo que sea pero por lo menos con Mustafa Ali y Kofi Kingston bien jugado gente. Buen trabajo y bien tratado a sus empleados. Bueno, esa es mi perspectiva. ¿Cuál es la suya? Aquí abajo en la sección de comentarios Siempre el shout out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com y el graffiti en ella no viene incluido UFC 269 muy importante en Caribbean Cinemas la pantalla más grande de Puerto Rico la mejor sala con el mejor ambiente Caribbean Cinemas te trae UFC 269 Dustin Poirier reta a Charles Dubron por el campeonato mundial lightweight de la UFC Amanda Nunes defiende su presea también dorada en dicho evento esto y mucho más en UFC 269 adquiere tus boletos a través de caribiencinemas.com y nos vemos ahí todos el sábado 11 de diciembre para disfrutar el UFC 269 y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español ¡Gracias!